Se viene buscando Menoce, Menoce juega el pase profundo para Camacho que tuvo la más clara del partido con un remate que se fue apenas abierto sobre el ángulo derecho del arquero Lozada La tiene Montoya, apuntó, tiró ¡Gol de central! ¡Gol de central! Montoya, apuntó y tiró, remate cruzado la pelota le picó un metro antes a la buen Lozada que le quiso poner los brazos para contener el envío y me parece que el arquerito en esta tiene responsabilidad absoluta le sacó el cuerpo a esa pelota puso las manos pero no puso el cuerpo por detrás por eso la pelota picó, le rozó en los brazos abiertos a Lozada y se clavó sobre uno de los caños en un remate que a simple vista parecía sencillo Lozada se complicó solo y ahora central sorprende en el centenario en 22 gana la visita ¡Gol de Montoya! Central 1, Estudiante 0 2-2-1 Radio No le quiero quitar mérito al tremendo remate del mediocampista de Rosario Central que levantó la cabeza, le prendió Mecha y la explotó en el arco de Lozada para mí el arquerito debió dar otra respuesta Tercer córner para el equipo de Nelson Vivas y nuevamente lo va a ejecutar Augusto Solari Señoras y señores, 28 tenemos a levantar el volumen de la radio a ver si hacemos fuerza y Estudiante lo puede empatar por arriba Centro de Solari, segundo Palo Sosa sale con los puños, la perdió ¡Gol! ¡Gol! De Estudiante, de Estudiante de Israel Damonte Vino el centro pasado al segundo palo el arquero Sosa Lojo de papeles Sosa, en las alturas la cacheteó y no hizo más que dejarle la pelota en la cabeza de Israel Damonte quedé enboquillada porque el arquero estaba en el piso sin ningún tipo de defensa Israel Damonte lo empata de cabeza un error de Lozada y un gol de Central un error de Sosa y un gol de Estudiante Señoras y señores, ahora empata el pinche en Quilmes Estudiantes y Central, ahora están 1 a 1 en 30 del primer tiempo 2, 2, 1, radio Dale, 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 lo chenzo, dale ¡Viene Lochenzo, Lochenzo con la pelota, lo chenzo! ¡Falta! Falta, 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 falta sobre Giovanni Lochenzo en la medialuna del área lo tocó el Chavo Abal marcó abajo, tiro libre para Central y una chance inmejorable para el segundo Canalla, apenas pasaron segundos del empate de Damonte es tiro libre para Central, los banditos peligrosísimo para el arco del pibe Lozada tiene grandes pegadores Central hay que tener mucho cuidado el que escucha 2-2-1 tiene una ventaja Sergio no te relata, te lo televisa el partido tremendo como lo describió en el gol de Damonte así como Lozada influyó Sosa también es autor intelectual del empate de Estudiantes Se viene Carlitos, Ausqui, levanta la vista lo marca Fernández, va Ausqui, peleador pone con todo, siempre Ausqui, lo marca Fernández la pelota pega en Ausqui el lateral defensivo y es para Rosario Central en un primer tiempo que tuvo de todos jugamos 37 Las cosas están empatadas 1 a 1 la tiene Camacho, lo presionan es que lo parabiente, el segundo tiró mano, 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 era mano era mano, era mano el juez marca penal penal para Estudiantes penal para Estudiantes penal para Estudiantes penal para Estudiantes un error de Camacho en la salida un error infantil se la robaron justo a Camacho y apareció el remate de Beatriz que pegó en la manito de un defensor me parece que era Menose que la toca con el brazo y el asistente detrás del arco Eduardo Gutiérrez al lado estaba de la acción y dijo esto es penal Gutiérrez el árbitro asistente de Aval dijo que es penal penal, 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 penal para Estudiantes de la Plata la chance concreta para pasar a la victoria para pasar de empatar a ganar penal para Estudiantes de la Plata 38 tenemos penal, penal, penal mano del jugador Hernán Menose hay penal los banditos si, fue clara la jugada va al 9 Beatriz este no la había podido definir pero como la pelean los jugadores de Estudiantes auki es todo corazón va al penal le va a pegar Beatriz tomó carrera 5 pasos de carrera vaya Luca Beatriz llegó tiró gol 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 de Estudiantes de Estudiantes de Estudiantes de Estudiantes de Viatri así se patean los penales así se patea cuando tiene que ser gol o gol así se tiene que asegurar una instancia definitoria como es un penal lo da vuelta Estudiantes a puro corazón a pura mística penal de Viatri adentro fuerte al palo derecho y a cobrar Estudiantes lo perdía y ahora gana Estudiantes 2 Central 1 Lucas Viatri de penal para Estudiantes punteros del campeonato 2-2-1 radio nada de toquecito para el primer grito de Viatri en el campeonato la quiso asegurar el 9 que lo festejó con todo Estudiantes lo dio vuelta en un partido recontrachivo ya tiene lo chelso lo chelso para Camacho con buena centro de Camacho con buena la tiene Camacho está en el área siempre Camacho qué peligro la juega atrás atención va a venir el centro la pisa Herrera la va a perder Herrera la tiene Herrera la cuida Herrera la guarda Herrera anda venga la juega más atrás bien ahora para Martínez apunte le pega le pega le pega le pega la mete adentro del área atención para Ruben está Ruben está el empate Ruben está el empate gol gol de Central de Marco Ruben de Central una enorme definición de Marco Ruben un gran pase de Mauricio Martínez al área se durmió se durmió y Ruben quedó mano a mano con los ara y con la tranquilidad de un enorme goleador como es Ruben todos imaginaban que le iba a jugar al segundo palo pero Ruben Ruben puso la pierna derecha el vértice interno para buscar el primer palo para pegarle donde el arquero no iba a imaginar y para marcar el empate como es el fútbol de Ingrato en el mejor momento de estudiantes quizás de la tarde cuando había tenido claras chances para el tercero ahora se lo terminan empatando señoras y señores en 7 minutos Marco Ruben dice que en el centenario en un gran zap partido de fútbol Central y estudiantes ahora están empatándolos a dos 2-2-1 radio desde aquel empate de Damonte Central había desaparecido casi del partido y era todo estudiante que tuvo varias chances para meter el tercero y casi liquidarlo se durmió la defensa una pelota de Mete Martínez que se clava como un puñal en la espalda de Junque Ruben que tiene una jerarquía tremenda lo fusiló a Lozada que nada pudo hacer tiro libre para estudiantes ya pura Sánchez para hacerlo se hizo rápidamente para Solari Solari se metió en el área está Beatriz está Beatriz no trabaron justo a Solari lo trabaron y se la mandan al córner tiro de esquina cuando desbordaba justo llegó Mauricio Martínez para poner la puntita del botín derecho y mandaba el tiro de esquina tiro de esquina para estudiantes a la derecha centro de compras de Argentina 44 esquina 29 quinto córner para el pincha y quinta que lo ejecuta Augusto Solari 7 y cuarto de la tarde en la República Argentina tiro de esquina en el donde debería estar el público visitante allí le va a pegar Solari centro de Augusto a la derecha vino está trabaron Sánchez gol Sánchez de estudiante de estudiante de estudiantes del cabezón Facundo Sánchez, del cabezón Facundo Sánchez que llegó para empujarla en el área chica, el centro de la derecha quedó gozando y en el área chica estaba Facundo Sánchez, un optimista del área, un defensor con alma de goleador para pegarle de lleno como venía y hundir la pelota en el fondo del arco de Sosa en un partido que se enloquece segundo tras segundo, ahora estudiante lo gana y vuelve a mirar a todos en la soledad de la punta del campeonato, gana estudiantes, estudiantes 3, central 2, Facundo Sánchez lo hizo 2-2-1 Radio No pudo el chavo de Sábato conectarla bien, la pelota le quedó a Sánchez ante un dubitativo arquero y centrales de Rosario y Facundo que sigue aportando goles, estudiante otra vez arriba, lindísimo partido, gracias por traerme Sergio Un gran partido y ya viene Carlitos Saoqui, se viene ahora Martínez, Martínez juega cortita para Fernández, le quiere pegar se acomodó, le va a pegar, llegó a la medialuna, lo cortaron justo a Marco Rubén para empatar ¡No! Se la quitó justo, justo Marcioni, justo Marcioni cuando caía Marco Rubén se desesperan los de central, piden penal sobre Marco Rubén todos se meten en la cancha, los suplentes se metieron en la cancha pidiendo penal dicen que Marcioni lo agarró a Marco Rubén Juro que no lo vi, fue una jugada muy rápido entraron todos los suplentes de central al campo de juego Aval, Aval la tiene complicada desde el inicio del partido ahora el chino Garcés se lo quiere comer Aval nadie vio penal, por lo menos, ni el árbitro, ni el asistente ni el que está detrás del arco nadie vio penal para central la gente canalla desesperada ¿Cómo la viste Juanma? No la repitieron, en la jugada rápida hay que decir que a Marco Rubén pareció que se destabilizó pero no se siguió para penal lo están repitiendo ahora, hay un mínimo toque del defensor de estudiantes no es para penal Está muy nervioso, planteo de central, se termina señores 48, pero falta un minuto se viene buscando Salazar, dramático final cae Salazar, lateral para el canalla y expulsó a alguien del banco, seguro que no alcanza a ver quién es enorme equipo, el de central que está jugando con uno menos se está vendiendo carísima, está derrota ahí la tiene Martínez, la perdió y va a tití por la contra, pero recupera Martínez para Sosa Sosa como último hombre, el arquero la deja para Martínez esta es la última juega Martínez mal y quita Marcioni, Marcioni para Toledo se va mano a mano con el arquero Toledo Toledo está, Toledo está, Toledo está, Toledo está un parado con Asa Aguirre, estos córner para estudiantes de La Plata muchachos, tarea para el hogar, practicar definición en el country de manera total, practicar definición frente al arquero ponernos una hora frente al arquero y decirles, bueno, una al palo derecho, una al medio, una arriba, una abajo no pueden errar tantos aparte como lentos de resolución sobre todo los que entraron en el segundo tiempo Gracián y Toledo, las que diferenciaron es por lentitud se va a terminar el partido la tiene Gracián y la cuida contra el corner la ha perdido y la recupera ahora Marco Rubens se viene la contra, un minuto más dice el asistente así que vamos hasta los 50 yo tengo 49 con 30 así que quedarían unos 30 segundos, un ataque más para central estudiantes de La Plata puntero del campeonato estudiantes de La Plata gana 3 a 2 en un partido inolvidable para nosotros pelotazo largo al área para que salte Menose pierde el zaguero y saca ahora la contra a Ascacíbar y esto se va a terminar guárdela Toledo, guárdela, guárdela meta Levidón, guárdela ahí está Toledo, meta Levidón la pelota vino para Ascacíbar Ascacíbar para Toledo, guárdela Toledo no la tiene, guárdela muy bien Toledito muy bien Toledito se va a terminar se va a terminar la lleva contra el córner va Toledo, la cuida la aguanta Toledo la pierde ganó Estudiante 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 de La Plata pero que locura pero que victoria que enorme victoria Estudiante de La Plata salud Estudiante de La Plata te merecía regalarte semejante victoria en esta emblemática fecha de tu historia Estudiante de La Plata consiguió una victoria que va a quedar en la memoria de los grandes partidos que el pincha ha jugado en este estadio de Quilmes porque lo perdía porque lo dio vuelta porque lo ganó porque se lo podrían haber empatado y no se lo empataron porque ahora está en lo más alto en la soledad más absoluta con cinco victorias y un empate manteniendo el invicto enloqueciendo a su gente pensando pensando en San Lorenzo el próximo fin de semana este equipo de Estudiante es un equipo de hombres es un equipo que saca adelante situaciones adversas Estudiante de La Plata ganó un partido inolvidable para todos los que estuvimos aquí salud pincha te lo merecías estudiante te regalaste en el aniversario en los diez años del campeonato logrado por el Cholo Simeone Estudiante le hizo honor a esa esencia del Cholo al correr al meter y a jugar por eso Estudiantes ganó el partido que ganó señoras y señores final ganó Estudiantes lo sufrió lo parió le costó pero Estudiantes es puntero del campeonato en un partido inolvidable Estudiantes de La Plata tres Rosario Central dos salud Estudiantes salud puntero único Hidalgo hacia arriba los mira desde arriba al resto el pincha ganó un partido increíble y se lo contamos en el aire de la radio relato para la Argentina y el mundo Sergio Ravena el dramaturgo del gol 221 radio